Miles de aficionados desafiaron al frío para celebrar la llegada a Boston del flamante campeón de la Super Bowl, los New England Patriots, en una fiesta que tuvo que retrasarse un día debido a las fuertes nevadas. De hecho, durante toda la noche el ayuntamiento se esmeró por tenerlo todo preparado para la llegada de los campeones y retiró cerca de 150.000 toneladas de nieve de las calles. El desfile de los Patriots los llevó por el centro de Boston, en una comitiva que se cerró en el ayuntamiento de la ciudad ante el claro entusiasmo de sus fans, que no dejaron ni un instante de arropar a sus ídolos. Con esta victoria, el equipo de Foxborough suma ya cuatro trofeos de la NFL, gracias en parte a la destacada actuación de su quarterback Tom Brady, que consiguió el premio al jugador más valioso de la final, igualó el historial de los más grandes de la NFL.